La escapada romántica de Boloco y Pepo Daire. Luego de varios meses de su elegante casamiento, Pepo Daire y Cecilia Boloco se volvieron a mostrar juntos. En esta ocasión compartieron imágenes de sus días en Valle de Alqui, Chile. Comillas Realmente estamos en un paraíso. Aquí con mi amor, Pepo, escribió la ex Miss Universo junto a una fotografía muy tierna entre ambos. El flamante matrimonio se mostró muy cariñoso y sonriente durante toda su estadía. La pareja se instaló unos días en un exclusivo hotel que está situado en medio de los valles y rodeado de naturaleza. Allí se desconectaron de sus obligaciones y trabajos y lograron disfrutar los últimos días de calor. Obviamente aprovecharon para tomar sol y hacer uso de la gran piscina. Además de los completos servicios del hotel aprovecharon su propuesta gastronómica para sus comidas. Allí los platos se preparan en el momento con los vegetales agroecológicos cosechados de su propia huerta. Quienes acompañaron a Cecilia y Pepo fueron Diana, la hermana de la ex Miss Universo. Y su marido, Chris Sánchez. Es bien sabido que las hermanas tienen una gran relación que se extiende a las parejas de cada una. Corría el año 2015 cuando Cecilia Boloco conoció a José Patricio Pepo D'Aire y comenzaron una relación amorosa que hasta el día de hoy continúa vigente. Ambos formaron una familia ensamblada. Él tiene cinco hijos de su matrimonio con Cecilia Cisternas, de quien se divorció a finales de los años 90. Por su parte, ella tiene un único hijo, Máximo Boloco. Nacido de su matrimonio con Carlos Menem. El hombre es un empresario chileno, presidente de club de fútbol Inversiones e integrante de varias asociaciones en diferentes países de Latinoamérica. Su hobby preferido es el polo, deporte que practicaba hace casi dos décadas. Ambos se conocieron por Guillermo Luxic, un amigo en común. Tiempo más tarde se reencontraron en cumpleaños y decidieron comenzar su relación. La conductora aseguró que se enamoró de él en una cena que realizó en su casa junto a sus amigas. Este noviazgo nació junto a una gran polémica. La exmodelo Rosana Almeida se acusó a Cecilia ante la prensa chilena asegurando que era una roba a maridos. Ante esto, Diana Boloco salió a defender a su hermana, yo entiendo que esté despechada. Porque José Patricio es un encanto. Yo entiendo que ella esté dolida. Pero yo sé que están separados hace mucho tiempo. Al comienzo fue una relación tironeada, como que nos costó. A mí me gustaba estar sola y él venía de una relación difícil y en algún momento nos relajamos y dijimos ya. Hasta cuando lo hacemos difícil si puede ser fácil, reveló la ex Miss Universo en diálogo con el programa chileno Pecados Digitales. Allí también contó que su relación con él se consolidó cuando la acompañó mientras su hijo era tratado por un tumor cerebral. Fue un momento muy duro como familia. Muy doloroso, pero también de un desgarro que hizo que todo lo que sobraba se quedara en el suelo y se botara. Y entonces nos quedamos los dos con lo esencial que es nuestro afecto, nuestro cariño y hoy es mucho más linda la relación. La conductora también aseguró que la familia de su pareja la acompañó a ella y a su hijo en todo momento. Cecilia ha contado en reiteradas ocasiones que Pepo se adaptó tan bien a su vida que su hijo lo tomó como la imagen paterna que no tenía y que le dice papá. Gracias. Gracias. Gracias.